El tercer lugar, el tercer nominado es... Nati! Hubo una discusión muy fuerte porque el que estaba entre los nominados era Juan, pero en la última fecha Nati los rebasó! Confección honorífica, con todos los honores, Ricardo! ¡Ricardo! 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 ¡Discurso! 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 ¡Ricardo! ¡Discurso! 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 ¿Quién ganó? Se dice. ¡Discurso! 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 El primer lugar es... ¡Discurso! 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 lo que pasa a darle las palabras. Ahora, los siguientes... Las palabras de motivación. Las siguientes constancias son para aquellos que hicieron... ¿El club? No, no, no. Para los que hicieron turismo universitario. ¿Qué es eso? El primer nominado... No, mejor. El primer nominado es... La doctora Roxana Najera. El segundo nominado... Estefanía. Es Estefanía. El tercer nominado es... Mariana y Diego. Hay una... Mariana y Diego. Y el ganador por amplio margen es... La doctora Roxana Najera. ¡Frema! ¡Bravo! ¡Discurso! 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 ¡Voto por voto! ¡Voto por voto!